Buen día, en este momento voy a dar lectura que fue la realización de los ingresos y ingresos del año 2013. En el mes de enero hubo un ingreso de 1.346 quetzales y un ingreso de 527 quetzales. Dando un total de 1.346 quetzales. En el mes de febrero hubo un ingreso de 1.557 quetzales con 75 centavos y un ingreso de 424 quetzales con 75 centavos. Dando un total de 1.557 quetzales con 75 centavos. Lo que es en el mes de marzo hubo un ingreso de 3.808 quetzales y un ingreso de 1.572 quetzales. Dando un total de 3.808 quetzales. Lo que es el mes de abril hubo un ingreso de 3.180 quetzales y un ingreso de 887.75 centavos. Dando un total de 2.292 quetzales. Lo que es el mes de mayo hubo un ingreso de 3.269 quetzales con 25 centavos y un ingreso de 679. Lo que es el mes de abril hubo un ingreso de 887.75 centavos. Lo que es el mes de abril hubo un ingreso de 887.75 centavos. Lo que es el mes de abril hubo un ingreso de 887.75 centavos. Lo que es el mes de abril hubo un ingreso de 887.75 centavos. Lo que es el mes de abril hubo un ingreso de 887.75 centavos. Lo que es el mes de abril hubo un ingreso de 887.75 centavos.